Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Ayer terminamos la saga de Freezer. Nos queda una coletilla final, pero la vamos a completar aquí en este episodio. Y a ver a dónde llegamos en el episodio de hoy. Así que, chicos, hace poquito que acabo de subir una foto en Instagram. Me gustaría que fuerais a darle like a la última publicación. Lo tenéis todo en la descripción y me podéis seguir. Vamos a continuar con este gameplay de la versión de Switch que me está impresionando demasiado. Bueno, hemos terminado la saga de Freezer. Goku escapa, ha derrotado a Freezer. Esto lo dejamos ya para el final porque habíamos ya completado los 50 minutos aproximadamente de la saga. Y no quería... por así decirlo, no quería hacer un vídeo de una hora, ¿no? Ahora vamos a continuar y vamos a ver que nos encontramos. Se destruye el planeta, eso sí, ¿eh? Goku sobrevivió a su combate contra Freezer. Pero el planeta Namek había llegado a su fin y explotó de forma espectacular. Son Goku no aparecía por ninguna parte. Y en la tierra, vejate, los Namekianos trasladados decidieron quedarse con Bulma por un tiempo. Bueno, bien. No pasó mucho tiempo hasta que el gran anciano, Gurú, volvió a fallecer. Esta vez rodeado de los suyos. Con Mori, como nuevo gran anciano, las bolas de Dragón Namekianas estuvieron listas un año Namekianos, 130 días después terrestres. Bueno. Aunque las bolas de Dragón Namekianas solo pudieron revivir a una persona por deseo, sí que podían resucitar los que habían sido... Vale. Que Goku ya estaba vivo. Vale. Vale, se fueron a Nuevo Planeta los Namekianos. Está bien saberlo. Mira, me echa Freezer esta aquí. No pasa nada, está el Torrancha y Goku y Hadrat. ¿La lucha por el futuro contra el terror androide? Me encanta porque es como una serie jugar a este videojuego. Me gusta mucho, me gusta mucho. Tiene mucho rollo CyberConnect, como hizo con los Naruto y todo eso. Es realmente espectacular, realmente increíble. Bien, resumen. Con ayuda de la Borda Dragón, Resulta de Anquilir y a los demás caídos en combate, los Namekianos trasladados a Nuevo Planeta, que a partir de ahora será su hogar. Fin. Eso es lo que pasa en la saga de Freezer. Es decir, no busquéis más porque esto es lo que vais a encontrar en la saga de Freezer. Ahora estamos en la saga del futuro, podría decirse. Saga androide. Yo creo que es saga androide más que del futuro. Creo que es saga androide. No obstante, me está gustando muchísimo esta gran aventura. Unos días después, los Namekianos abandona la Tierra. En su hogar, Son Goku reina de nuevo la normalidad. Vale, Gohan se pone a estudiar. Volveré pronto. Gohan se pira. Gohan ha visto que tiene que estudiar y dice... Vale, ese ya hay un entrenamiento. No va a hacer falta realmente este entrenamiento, pero bueno, tenemos las aguas sagradas, ¿no? Por así decirlo. Ahora se puede conseguir las bolas de dragón, ¿vale, gente? Se pueden conseguir y se pueden pedir deseos. De hecho, las bolas de dragón tienen que estar marcadas, ¿veis? Aquí hay una. Te las marcan en el mapa. Una, dos... Bueno, realmente... Realmente es brutal. O sea, no tiene más misterio. Habla con Chichi, como Son Gohan. Vale, un momentito. Voy a ver si tengo aquí... Algún objeto. No lo tengo. Vale, pues entonces... Me voy a poner ahora mismo a hablar con Chichi. Me voy a poner a hablar con Chichi, que me parece realmente espectacular. Continuamos con la historia. Vamos para allá. Experiencia. Me están dando muchísimas cosas. Ya buscaremos las bolas de dragón y ya buscaremos todo eso. De momento, lo que vamos a hacer va a ser, poquito a poco, con calma, ir completando la historia y luego ya haríamos directos en el canal de YouTube o bien en Twitch de cositas secundarias del Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, que realmente, pues bueno, es espectacular. Yo creo que lo haré en YouTube. Creo que lo haré en YouTube porque... No sé, estoy muy contento de estar con vosotros, de formar esta comunidad. Realmente me hacéis muy, muy, muy feliz y esto tiene que seguir. Esto tiene que continuar de las mejores de las maneras, ¿no? Vale, tenemos ahí a Freezer del futuro, que va a volver. Y vamos a conocer a Torranza. ¡Cell! ¡Llega el terror androide! Bueno. Bueno. Ahí viene Freezer. Se ha pierdado por ahí la nave de Freezer. Tranquilos. Tranquilos. ¿Esto lo hago porque en la Kame House hay un montón de desafíos y uno de ellos es de chatear con gente, hablar con gente varias veces y todo eso. Y claro, eh... ¿Esto lo hago porque en la Kame House hay un montón de desafíos y uno de ellos es de chatear con gente, hablar con gente varias veces y todo eso? Vale. Tenemos a Vegetta. Vamos a ver qué es lo que acontece ahora mismo. Freezer está hecho polvo ahí, eh. Tenemos a Freezer ahí con su escuadrón. Está hecho polvísimo, eh. Kim Kohl, padre de Freezer. No vas a durar mucho, padre de Freezer. No vas a durar mucho, compañero. Hmm. ¿Hay alguna cosa, ¿no,地球? Ahí está Trunks, gente. He venido a matar a ustedes. Freezer, el misterioso salvador del futuro. ¿A mataros, a mataros, a mataros? Venga, todos muertos. Freezer también, ¿eh. No te quiero persuadir. Freezer está hecho polvo. No sé si es como Son Goku-san. No te pases, Trunks. No te pases, Trunks. No te pases, Trunks. No tengo mi subida de nivel para ese, Trunks. No te pases, Trunks. Vale, pero igualmente... Yo creo que igualmente lo reventamos, ¿eh? Vamos con un ataque a patada al diente. No tiene que tomar la mitad de bebida, ¿eh? Está dando fuerte, Freezer. O acabo con él o me la lía. O acabo con él o me la lía. Casi me la lía, ¿eh? No me esperaba yo que Trunks no estuviese tan... tan... tan bajo de nivel. O sea, tan justo, quiero decir, ¿no? Nos ha ido muy justo, muy, muy justo. Madre mía lo que ha hecho ahí. ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B... Lo ha fulminado. ¡Hala! ¡Para tu casa, chaval! Ahora vamos a ir a hablar con Trunks. ¿Es un super Saiyajin? ¿Es un tipo de Freezer en un momento y no es un Goku? ¡No! ¿Quién es? ¡Eh! ¡No! 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 ¿Quién es? Vale, ya habla con todos. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué pasa? No. No me parece algo malo. Muy bien. Puedo aprender a mí, como he salido. Pero... No hay ningún problema. Casi es el tipo. Tengo dos cosas. Tengo tres cosas. Tengo tres cosas. Tengo tres cosas que no veo. Tengo tres cosas. Tengo dos cosas que no ves. ¿Lo puedo hacer? Voy hablando con gente Voy hablando con gente Siempre que podéis hablar con gente, hacedlo, ¿vale? Que os desbloquean aventuras de... De tortuga-duende Y la verdad es que van bastante bien Venga, va, que va a llegar Goku Todo esto lo pasamos No, va a llegar No, va a llegar ¿Van a hablar en privado? Vale, pues ya estamos con Goku como transformación Lo que vamos a hacer es irnos a... Personajes, Son Goku, paleta de superataques No, esta no es Me voy a poner la habilidad... Esta no es, compañero Me tengo que poner el Super Saiyan, ¿eh? Conocimientos no tengo Transformación Kaioken y Super Saiyan Ahí está Vamos a hablar con Trunks A ver que me cuenta Que me voy a enfrentar a Trunks Siendo yo nivel 70 Trunks, por favor Que soy Goku, Trunks Que soy Goku No vaciles, hombre No vaciles No vaciles Madre mía Madre mía lo que me han dado de experiencia Subo de nivel, pero vaya Aquí hablan de la Rod Ribbon De Doctor Gero De la Android de 19 y 20 Y de lo que va a pasar Esto lo paso porque yo quiero que completéis el juego vosotros Y que lo disfrutéis Entonces Pues bueno Brutal Que se entere Que la madre de Bulma Es increíble Es increíble, gente Vale Joven Misterio contra Freezer Pues ya lo tenemos ahí Es cuestión de tiempo A ver Es que es cuestión de tiempo, gente Nada Empezamos una nueva aventura A la espera de los androides Y ahora van a venir unos androides Hemos tenido una saga Saga de Mecha Freezer La transmisión instantánea Vegetta se ha ido cabreado a entrenar Se ha ido cabreado a entrenar Me parece espectacular, gente Vale Pues ahora podría hablar con toda esta gente Que es lo que voy a hacer Vale Y estamos a la espera de los androides A la espera estamos O sea Esto es Espectacular No, lo siguiente Voy a hacer una cosa con la paleta de ataques Quiero Cambiar el Super Saiyan Voy a poner en la B Vale Porque el Super Saiyan Blue irá en otro lado Chicos, yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el gameplay Como es sábado no quiero tampoco tostaros Y tampoco quiero agobiaros con tanto gameplay Espero que le deis al botón de like Que activéis la campanita Y que os suscribáis Si no estáis suscritos al canal Para más cositas de Dragon Ball Aquí con ustedes Recuerda ir a la foto de Instagram Y darle like a la publicación Y seguirme Sería realmente especial Yo me despido Muchas gracias Voy a dejar un par de vídeos por aquí Yo creo que os van a gustar Por aquí van a estar Así que aprovecha Y yo me voy, eh Me voy ya Me voy ya Me voy a salvar más Aprovecha Por aquí los dejo, eh Por aquí Por aquí los dejo A ver, compañero Puedes jugarlos Puedes verlos los vídeos Y puedes seguir apoyando el canal, ¿vale? Pues nada, pues eso Pues venga Nos vemos en el siguiente vídeo Xin a ver... Puedes verlos